¿Por qué te debes dar a ti? Los últimos momentos, cantador de plenitud ¿Por qué te debes dar a ti? ¿Por qué te pagas? No puedo sonreír, te ha ganado de tu amor Si te hago enamorado, olvido de mi valor ¿Por qué te debes dar a ti? ¿Por qué te debes dar a ti? ¡Oh! Por lo que yo te quiero Cándote todo un grande Por lo que yo te quiero No te debes de aquí Por lo que yo te quiero Cándote todo un grande Por lo que yo te quiero Es que te debes dar a ti ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Por lo que yo te quiero ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Hay mejor vida, y a vivir la vida, un sentido de la verdad No puedo sorprender, traigando de tu amor Si estamos enamorando, hoy no tiene calor De siempre, de siempre, de siempre Por lo que yo te quiero, no puedo romperte Por lo que yo te quiero, que te brindan a ti Por lo que yo te quiero, que me quito informarme Por lo que yo te quiero, que te brindan a ti ¡Viva, que lindo, que lindo! ¡Arriba, que lindo! ¡Girito! ¡Girito! ¡Aquí! ¡Girito! Sigue. Palma. Hemos fuerte. ¡Rubina! ¡Rubina! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Palma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!